Música Ay amorcito, ¿por qué me inmedias? ¿Por qué te diste si amo contigo? Ay cuando fueron tus juramentos, cuando decías que me querías Ay cuando fueron tus juramentos, cuando decías que me querías Anda huelita, cautiva toda, caray bandida, yo quiero perder Por tu amorcito es tu niño grande, por tu cariño es tu su Perú Por tu amorcito es tu niño grande, por tu cariño es tu su Perú Música ¿Por qué te diste si amo contigo? Música 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 Música